¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¿Quién es salsa? Vamos a celebrar hoy aquí los 30 años del consagrado equipo musical que engrandeció y llevó la salsa a través del mundo ¡Las Estrellas de España! ¡Al atento Santiago! ¡Rey Barreto! ¡Quítate la máscara! ¡Familia! ¡Adelberto! ¡Dímelo, dímelo! ¡Ven! ¡Ja! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aplausos! 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 Dímelo, dímelo Cuando tú, tu desengaño veas Cuando te lo haces de cuenta mi hermano Que esa reba que tú tienes es muy fea Y le vas a tener que decir Compañera de mi vida Te quiero con el alma Te quiero con el alma Pero... Quítate esa máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Oye mi nuevo guaguampo, oye mi nuevo guaguampo, lo que te voy a decir, lo que te voy a decir, es mi nuevo guaguampo. Lo tuyo fue bandidaje organizado en amor, caminando como gata para sembrar el terror. Tu me pusiste en la trampa, para que en ella cayera, me diste a comer pantera, y tu sabor era gata, yo soy el hijo del cariño, del sabor y la dulzura. Contigo yo fui ternura, y tu conmigo eras mismo, me diste a comer pecado, sin tu quitarle la espina. Te ponte mi cantrinina, con tu sabor a mi amor. Música 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 Eres mala, 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 mala y cantetera Eres mala, mala y bandolera Mujeres como tú, mujeres como tú, mujeres como tú Que yo la mando para la escuela Eres mala, mala y bandolera Aprende, como digo justo, yo no voy a durarte la vida entera Mala, 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 mala Bandolera Yo quiero que todo el mundo cante conmigo, vamos a ver Bandolera Ese carro que dice así, vamos a ver por aquí Bandolera Ahí nada más, que cante Bandolera Por ahí, por ahí lo estoy oyendo Bandolera Pero que bandolera, bandolera Bandolera Eres una ley sincera Bandolera Pase, yo la mandé pa' la escuela Bandolera Esa mujer conmigo no va Bandolera Que se oiga por allá Bandolera Que se oiga por acá Bandolera Oye, mala, mala mujer Bandolera Ahí ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, bandolera, bandolera, mala, 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 tú fuiste ¡Ey, bandolera, oye, echa pa' allá! ¡Ey, bandolera, pero conmigo, conmigo, contigo no va! ¡Ey, bandolera, arranca! ¡Ey, bandolera, way! ¡Ey, bandolera, оye, ya! ¡Muchas gracias! ¡Todos los galleros, con ustedes! ¡Eddie Paul Mierde!